¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Y viníos al novio para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vamos a ir con la localización de la marca oculta de esta semana, ¿vale? Que esta vez tenemos un estandarte, así que como podéis ver, esta es la pantalla de carga que vamos a tener. Y justo en el apartado de la derecha, ¿vale? A la altura del árbol donde tenemos la luz iluminada, allí tenemos el carrito, ¿vale? Y justo pone al lado que tenemos que buscar el estandarte, ¿vale? Pues entonces en este caso lo que tendremos que hacer es ir justo a Asis Ostentoso y buscar ese carro que tenemos alejado, allí en la zona. Así que nada, vamos a pasar con el vídeo para que lo tengáis exactamente claro donde está, ¿vale? Yo aquí tengo más o menos la marca, pero bueno, está un poquito más ahí desviado, ¿vale? Pero justo lo tendríamos aquí abajo, ¿vale? Tenerlo localizado, ¿vale? O sea, siempre justo aquí a la izquierda de todo Asis, ¿vale? Y justo aquí tendríais el carro y aquí es donde tendríais localizada la marca oculta, en este caso sería el estandarte, ¿vale? O sea, este semana no tenemos estrella, así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros a cara si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!